¡No recuerdes! ¡Acá! ¡Acá no! ¡Venga! ¡Vale! ¡Amos ya! ¡Amos, porque su pego! ¡Amos, amos, amos! ¡Ey! 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 ¡Pégale! ¡Ey! ¡Pégale! ¡Muy duro! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Qué? ¡Senos son los palmas! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, vuelta! ¡Otro, otro! ¡Ey, tribole, tribole! ¡Dale, dale! ¡Dale, juez! ¡Miren, Sibel! ¡Miren! ¡Miren! ¡Dale, juez! ¡Dale, juez! ¡Dale, juez! ¡Puede! ¡SWING, bro! ¡Est hace haộn! ¡SWING t-URI! ¡WING t-URI! ¡SWING! 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 ¡ spriteик. ¡SWING! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fum! ...el oro cortina a la mano derecha Ya se me perdieron todos Ya se me perdieron Ya se me perdieron Ya, ya, pobrecito ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!